Y ya lo dijeron, para acercarse más a la yusta, yusta, palabra dicho en que quiere decir reina, estamos bien, reina yusta. Cuentan que los octavales eran un pueblo guerrero, de lo cual a sus cadáveres rebotaron en una laguna que ahora se llama Diabar, Cocha, en la provincia de Madura. Diabar que significa sangre y cocha, agua. O sea, laguna o lago de sangre, ¿no? Estamos bien, maestro. Estamos muy bien. Así nos juega la historia. También hemos tenido la oportunidad de vivir o compartir con el pueblo de octavano. Hemos estado por ser valente a Tuntaki, donde pudimos conocer que es cerca a la cultura de los octavanos. En donde, en las grandes fiestas, en los matrimonios, se derriba, se derribaba hace muchos años, le llamaban novillo al burrito, ¿no? Y el aparato que está en el mundo, le da un mitad al novio, mitad a la novia. Para que sean fértil, así fueron estos lindos pueblos. Tuvimos la oportunidad de vivir y compartir y llevar ese mensaje a ustedes acá, a mi ventanita de baños, y a todos los ecuatorianos del mundo que nos miran a través de la página de Facebook Live. Un abrazo grande en los Estados Unidos, en Norteamérica. Para Margarito, Laura y María Jarama. Bien, esta tarde, Jorge Vinicio, Laura y Nancy Cachimuña. Prepárense, Reyes, que se viene la banda. Bueno, el pueblo de Otavano se ha caracterizado por las artesanías en el tejido, ¿no? Bueno, qué lindas sovillas que nos traen, los lindos hermosos, las facharinas. Le trato a felicitar al pueblo de Otavano y al pueblo de los Uruguayes, así venciando en el favor antes de la conquista. Y por eso dice, hay una canción en Anaco de Milonga. Y muchos, muchos, subestimados, o le digamos como algo diferente que la mujer azuaya se ponga a la pollera, ¿no? La pollera nos trajeron los españoles. Por eso hay un libro que se llama La Nagoria de la Chora Coincana. Él no le cuenta toda la historia de la Chora Coincana. ¿Por qué pone la pollera? Es un mestizaje. Trajeron los españoles la pollera. La pollera no juega los indígenas. Arriba las manos, vamos a ver los reyes magos. ¿Dónde está el otro muro, Arias? Ya se puede estar. Para que baile mi comandante. Para el señor reto, para los reyes magos. Vamos ahí. Arriba esas manos, arriba esa alegría. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Este es Ecuador, mi país. La provincia de Imbabura. La provincia de Los Labos. Otavano también el cantor de Los Labos. Ahí salamos a Pablo. A la dinadita. Linderado con la provincia de Pichincha. ¡Ahhh! 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 Muchísimas gracias a las señoritas, Peña Paola Cajas, la señorita Natali Quezada. Muchas gracias! ¡Aplausos para ellas! Toda la tarde solo con aguitas y ha mantenido buen día. Primero dato, señoras y señores, yo me los compuro para que bailen los retidores, los reyes magos, no los reyes magos, sino los reyes magos, ni los reyes magos, enseguida vemos la clase feliz. Salud para las familias de Sanchez, bienvenidos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Este es el florecimiento, antes de nosotros hacerlos, lo hacían el florecimiento para la buena vida, la buena energía, para que la pasanaba, no dejara el todo, ese perfume, ese aroma. Sobre todo los pueblos milenarios. ¿Y dónde están los retidores? Salido la mano, los retidores, los reyes magos, salido las manos. ¡Aplausos! ¡Se viene banda, se viene la banda! Este es Ecuador, este es mi país, esta es nuestra música, nuestra identidad, nuestra cultura. ¿Por qué decimos fluricultural? Hay diversidad de culturas, fluricultural, muchas culturas en las provincias. Aquí nos decimos la palabra multiético, que está en la Constitución, ¿no? Así lo reconocieron. Bueno, por aquí los reyes magos, estamos de eso, ¿no? ¡Aplausos para los autoras sonidos, representando a la provincia de Imbabura, el cantón Otavano, la tierra de las artesanías en el espíritu, de la lana de la facharina, de los abrimos, el sombrero de lana! Otavano, la tierra de las artesanías en el espíritu, de la lana de la facharina, de los abrimos, el sombrero de la facharina, de los abrimos, el sombrero de las artesanías en el espíritu, de la lana de la facharina. Vamos a ver si tenemos la segunda vuelta, vamos a la segunda vuelta, pasan cuatro grupos, nada más cinco minutos, luego que vamos con el baile de los señores. Señor Fiesalcate Jorge Vinicio Naula También el regidor Manuel Naula Regidor mayor Cerramos la primera vuelta Gracias a los grupos de lanzas Que se hicieron presentes Sin desanimar esfuerzo alguno Ya que tenían Estudios, trabajo Y de los compromisos Pero aquí están presentes Los que queremos a la Virgen de Guadalupe ¡Aplausos para los nuevos sueños! ¡Aplausos para los nuevos sueños! ¡Aplausos para los nuevos sueños! El regidor Manuel Naula Se miren también por acá El señor rey con los reyes El pavo, el ángel de la estrella ¡Otroso! ¡Paldas, pandas, pandas cariñosos! ¡Público presente! Este es Ecuador, este es mi país Esta es nuestra cultura Y nuestra identidad ¡Viva la Virgen de Abadalumbe!